Una de las cosas que me pareció interesante acerca del fenómeno del rap o de la imagen que se conoce acerca del rap es esta postura de un personaje creado para aparentar que es una p***, que es el típico personaje del macho. Y se me hace curioso y a la vez paradójico que uno, fundamentalmente como artista, tú siempre tienes que estar conectado con tu lado sensible. Entonces digo yo, o sea, qué curioso que estos güeyes aparentan nunca tener un lado sensible porque quieren ser los machos y la madre, cuando, cuando escriben una rola, tocan las fibras más sensibles que tienen dentro de ellos. Y a veces no sé, o sea, digo, no sé como creador, pero no sé si ellos se den cuenta de la incongruencia en la que estén viviendo. ¿Cómo es ese rollo? Sí, a veces las letras son catárticas. No, me atrevería a decir que siempre. Y cuando es, no, es que no siempre, porque cuando sacas este Egotrip, es decir, es que soy el rapero más rapero de todos y que chécate mi técnica. Sobre todo el rap español que habla mucho del autologio a la técnica y a su forma de escribir, ¿verdad? Es que no tiene nada que ver con sus emociones o con su forma de, su ser interior y su conciencia y todo esto. Pero estás de acuerdo que es un reflejo de algo que quieres aparentar. Exactamente. Probablemente es una necesidad tuya catártica de aparentar. Es como decir, mira, aquí te presento a mi creatividad que está bien ch***, que está impecable, ¿no? Sí, bueno. Entonces, creo que lo que hemos aprendido empíricamente del rap, todo lo que lo hacemos, es que pues vemos a los artistas que fueron nuestros referentes. Yo, por ejemplo, vi a Ice-T, a NWA y a todos esos güeyes. Pues son unos gangsters, ¿no? Los güeyes duros. Pues igual uno se forma una personalidad artística endurecida, ¿no? Por mimetización, como lo decías ahorita. Y ya después vas, este, te vas desdoblando y vas, si eres, este, una persona evolutiva, un artista evolutivo, vas desdoblándote a otras cosas porque vas viviendo cosas, vas conociendo más cosas y te vas abriendo a ellas, ¿no? Y las vas involucrando en tu vida y las vas involucrando en tu, en tu, este. En tu arte, en tu contenido. Exacto, exacto. Pero hay, hay, este, personas que lo hacen conscientes y otras que lo hacen inconsciente. Pero sí, o sea, parte del, del señor rapero enojado state of mind. Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? De que, no, es que el rap tiene que ser rapeado así, con el pum, 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 pa. Ajá. Ok. Sí. A la gente le vale. Ajá, 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 conclusión a este programa, a la gente le vale ver. A la gente le vale ver. Pues bueno, ¿qué consejo le darías a la gente que está haciendo contenido ahorita? Aparte de, ya comentaste para dónde podrían irse más, más seguramente, pero en cuestión personal o en cuestión evolutiva, ¿qué podrías recomendar? Sí, lo mismo que, que le recomiendo a quienes me preguntan, este, por consejos musicales, ¿no? De mi género. Es mucha disciplina, mucho trabajo, mucha seriedad y sobre todo mucha, 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 pero mucha, sincera, honesta y sensible autocrítica. Porque eso es lo que te hace crecer como persona y como profesional en lo que te intentas desarrollar. Sí. Un día te salió un contenido que no te satisfizo, tienes una siguiente oportunidad. Después te van a salir bien chingones. Y además, todo en esta vida depende de variables. Si un día una conversación con una persona no te dio como que esa, esa química y no se transmitió esa química al aire, por llamarlo de alguna manera, no te preocupes. La siguiente persona a lo mejor te da más, ¿no? O sea. Sí, sucede. Tampoco es como que muy normal poner a dos güeyes a hablar así de la nada sin conocerse, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, principalmente es cosas que pueden pasar. A huevo. Entonces, este, no se desencanten de, de, si van empezando, no se desencanten tan rápidamente. Dense un plazo de unos seis meses. Consideren programas pilotos los primeros diez, quince. Porque a partir de ahí ya vas ajustando y corrigiendo, ya te va gustando. Y además la gente te va identificando y ya vas disfrutando de la atención. Y eso te da, te empieza a generar una inercia de energía. Sí. Que te alimenta para ser. Sí, y al final de cuentas, una de las cosas que quería comentar al principio también es que, por ejemplo, yo tengo mil doscientos seguidores. Y ahorita socialmente, si quieres conseguir algo con esos mil doscientos seguidores, la gente que te puede dar el, yo qué sé, lo que quieres conseguir, ya sea un patrocinio o algo, dice, ese güey tiene mil doscientos seguidores. No sirve para nada. Y siento que es algo, algo tóxico, ¿sabes? Porque yo sé que hay gente, aparte de esos mil doscientos, que me ubican, que me conocen, que llegan. O sea, semanalmente me muestro a un público distinto. Y lo peor del caso es que yo no lo veo reflejado, pues. Para mí el logro más grande que puede tener este, este programa, al menos lo que yo puedo llegar a tangibilizar es que alguien valore el espacio. Así, simple y sencillamente. Porque es lo que veo, es lo que, no sé, que me regalen dos horas de su tiempo, por ejemplo, vale más para mí que un follow, por ejemplo. Sí, pues el tiempo, el tiempo es... El tiempo es el recurso más glorioso que tenemos, como decía. Exacto. Y, pues, no, la neta, un gustazo ahora lo he tenido aquí. A lo último, una pieza de contenido que quieras recomendar, ya sea música, un cortometraje, una película, una serie. Ok, bueno, vean la serie, porque, pues, para no ponernos acá David ni nada. Sí. La de Padrino de Harlem, esa está buenísima, la estoy viendo en Grisflix, pero debe estar en alguna de las plataformas de streaming, búsquenla, disfrútenla un chingo. Creo que está en, no sé si está en HBO o está... En HBO Max. Hay unas plataformas en Estados Unidos que no están aquí, entonces, a lo mejor está en una de esas, ¿no? Está en Cuevana, ya. Sí, pero sí, la neta está, está bien, bien chingona, está bien hecha. Salen ahí pasajes de los años sesentas entre el mafioso Bumpy, se me va el apellido, pero era mafiosísimo, venía de la época de los años treinta, de la época de la prohibición. Y el activista de los derechos, este, civiles y afroamericanos, Malcolm X, el mal logrado Malcolm X. Ok. Entonces, proviene, proviene de Real Facts. Además, obviamente, como todas las series, tienen un chingo de licencias creativas y licencias poéticas, pero está bien buena, está bien entretenida, está bien lograda. A nivel de producción tiene, tiene todo lo que le puedes pedir a una, a una obra de época. Ok. Lo mismo que El Camaleón, es la neta. Sí. O sea, yo lo escuché ahorita, fue mi soundtrack del día. Sí. Y yo sentí que era algo nuevo, ¿sabes? O sea, yo no noto una diferencia temporal. Bueno, no, no noto que sea algo de, de, de 2002. O sea, para mí rompió la barrera del tiempo y esa es la prueba más grande que puede tener una obra de época. Ahora en abril 7 va a cumplir 20 años fuera ya. Neta. En lo presente, sí. Estuviera padre, ya que te tatuaste, este, algo conmemorativo. O sea, a los, en sus 15 años me hice mis camaleones aquí. Estuviera, estuviera interesante que te pusieras una estrella acá como campeonato mundial cada cinco años. Sí, güey. Sí, mire acá. Otros cinco años una estrella acá. Ya había un viejito con un chingo de estrellas en todos lados. Sí, bueno. Yo voy a recomendar The Office como lo comenté ahorita. Es una sátira al típico, al típico, este, dueño de una empresa súper ignorante, pero bastante interesante y el concepto está incurado porque la gente sabe que los están grabando, pero a la vez no saben, entonces. Sí, sí, la fotografía es, 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 es ya todo, todo un estilo ese, ese tipo de fotografía. Es una esencia bastante única, diría yo. Zooms, movimientos, el otro. Sí, de repente alguien volteando acá la cámara, o sea. O sea, es, es más, tienen que, denle unos tres episodios como de prueba y van a entenderle al, al chiste. Y es que todas las, todas las series demandan que le des más o menos esa cantidad porque el primer episodio es de Serap. Sí, es un piloto básicamente. Difícilmente una serie te va a atrapar desde el primer episodio, a menos que, que traiga a un actor súper chingón que ya puedes esperar algo de él. Sí, a la roca, ¿no? Sí. Sí. Entonces, todas las, las series que son propuestas nuevas o frescas, dales la oportunidad y te van a terminar atrapando. Pues sí. Bueno, bueno, este fue, ¿dónde podemos seguir? Antes de despedir, ¿dónde podemos seguir? En todas las redes sociales, arroba el Hotel Bárbaro. En mis plataformas digitales, me buscan como el Hotel Bárbaro. Eh, pues, reproduzcan mi música, recomiendan mi música. Ahí estén pendientes al nuevo álbum que está saliendo sencillos cada tanto. Cada tanto. ¿Para verano tienes programado más o menos que salga o ya cambió el asunto? Pues no sé todavía. ¿Pero este año? Tiene que ser este año. Ok. Tiene que ser este año. Y se llama El Roble. Ahí era de spoiler, ¿no? Entonces, bueno, este fue el podcast que ya existe. O tal vez no. O tal vez no. Nos vemos en la siguiente semana. Espero que os haya gustado este episodio larguísimo. Chao. Échale ganas.